¡Hola familia! Vamos a preparar peregrinas al pil pil 4 vieiras peregrinas que están aquí Le he comprado congeladas y ayer las putas descongeladas 12 gambas, 3 dientes de ajo, perejil, 2 guindillas, aceite de oliva virgen extra, sal y pimentón picante o medio y medio Empezamos poniendo el aceite Vamos a esperar a que se caliente un poquito Pues hemos cogido, he cogido lo que son los ajos, le he picado lo más pequeño posible Vamos a echarlo Las manos limpias A lavar Y 2 guindillas que tengo por aquí 1 y 2 Y vamos a hacerlo que no esté muy tostado del todo Bien, ponemos la ramba Ponemos las peregrinas Le hemos quitado de las cáscaras, las cáscaras las hemos limpiado bien con un papel de cocina Ponemos un poco de pimentón, yo le he puesto dulce Ponemos la sal al gusto Y ahora vamos a mezclarlo bien Y a fuego medio que se hagan las gambas y las peregrinas Bien familia, pues terminado, vamos a emplatar ahora Bien familia, pues ponemos un poquito de perejil por encima y listo Espero que os haya gustado esta receta Que esta me la como yo ¡Hasta luego familia!